Bueno, Sepo, el primero de tres afuera y el final del camino. ¿Cuál es el objetivo de estos tres partidos? ¿Meterse, zafar del repechaje, entrar directo, seguir mejorando? No, el objetivo obviamente si podemos ganar, obviamente que está descontado, tratamos de jugar a ganar cada partido. Me parece que hoy el objetivo es tratar de trasladar lo que estamos haciendo en el Casanova a hacerlo fuera de casa. Digamos, los partidos visitantes se juegan a nuestro ritmo, que lleven nuestros sellos. Y me parece que haciendo eso y haciéndolo un poco mejor y minimizando los errores, seguramente vamos a estar más cerca de cumplir esos objetivos. Pero no poner objetivos numéricos porque nosotros tenemos que desarrollar nuestro juego, jugar cada vez mejor y tratar de imponer un ritmo de juego que nos beneficie a nosotros para jugar. ¿Hasta ahora estás conforme? Sí, estoy conforme con el rendimiento. Por ahí hoy estamos siendo un poco irregulares en el juego, pero bueno, es lógico. Pero la verdad que la idea del juego se ve cada vez que entraban, que vea alguien en el juego. La idea es que se vea un equipo con mucha energía, con mucha rotación, con posibilidad de ese protagonismo de los jugadores jóvenes. Así que la verdad en ese sentido estoy muy contento y sobre todo porque podemos plasmar lo que hacemos en cada práctica en el juego. A veces no sale bien, a veces no sale mal, pero el que va a la cancha sabe a qué juega vallabásquete y eso es muy bueno para un entrenador. Esta noche cuando termine el partido, a diferencia de 16 años anteriores, cuando llegues o cuando te despreocupes de lo que pasa con vallabásquete, tal vez te interiorices un poco de los spurs. ¿Qué va a cambiar? Porque para el mundo basketballístico de nuestro país cambia todo sin manos. Para vos particularmente, desde el sentimiento y desde todo lo que te genera, ¿va a ser algo diferente hoy? ¿Te va a interesar tanto el resultado de los spurs? Seguramente después del partido nuestro lo miraré, el resultado final, pero obviamente con mucho menos interés. La verdad que lo que he leído estos últimos días, con el inicio de la NBA y después de tantos años sin un argentino, hace que por ahí no esté tan encima de eso, del resultado, de cómo jugó. Obviamente que voy a meter, que voy a ver los resultados de todos los partidos, las estadísticas, pero en sí, el no tener Emanuel es como que no tengo esa urgencia que tenía años anteriores. La verdad que va a ser muy raro no tener novedades del día a día en los diarios, en las páginas, en la televisión. La verdad que va a ser raro esta temporada. ¿Y qué vínculo te mantiene a vos después de esa experiencia que tuviste con el staff técnico y demás? ¿O ya pasó, fue esa experiencia y se terminó ahí? No, pasó la experiencia con el staff técnico, por ahí tengo contacto con alguno de los entrenadores, pero bueno, generalmente era a través de Emanuel y pregunto y ver cómo está este, cómo está aquel. La verdad que la relación con los Spurs más que nada pasa por relación de Emanuel y de tener contacto y después, bueno, enterarme cómo están esas personas que compartí durante 20 días, muy buenos para mí y que establecí una buena relación. Y ahora ya van a hablar más de técnico A, exjugador, futuro técnico no creo, ¿no? Pero bueno, más colega casi. Sí, más colega, qué sé yo, ver las cosas de afuera, a veces él ve los partidos, hablamos, me pregunta algunas cosas, qué tal esto, qué tal aquello, por qué esto. Y bueno, tratamos de hablar de básquet porque es, perdón, nuestra vida durante tantos años. Pero hoy en día estoy, por ahí, más tiempo hablando de lo que está haciendo, de la actividad física que hace, de los hijos y demás, de su vida de ex atleta, más terrenal, no tanto como era años anteriores.